Recientemente hice un viaje al norte de la República Mexicana y me encontré con unas salsas que me encantaron. Se tratan de las salsas del pato. Así que el día de hoy te voy a compartir una receta extraordinaria del centro de la República Mexicana y se trata de unas maravillosas y muy rápidas tortas ahogadas con la salsa del pato. Lo primero que necesitas es simple, un poco de carne de cerdo. Estoy utilizando, digamos que la parte del lomo de cerdo, que contiene muy poca grasa. El jugo de naranja lo que va a hacer es que va a suavizar la carne, va a hidratar y le va a ayudar a darle un sabor muy, muy agradable. Un poco de leche evaporada, laurel y tomillo y para aumentar el sabor, un poco de ajo. Permite que la carne de cerdo permanezca en esta mezcla por aproximadamente unos 30 minutos. Tírale un poco de sal y pimienta y después, muy fácil, pon un poco de manteca de cerdo en una olla y comienza a cocinar estas carnitas que van a quedar buenísimas. Es bien importante que escurras el excedente de líquidos antes de llevarlas a cocinar. Lo único que hay que hacer, abre la lata, agrégale media taza de agua y vámonos con el emplatado. Esta es una de esas recetas que de pronto nos imaginamos que es muy difícil de hacer, que solamente la puedes pedir en un restaurante o cuando vas al estado de Jalisco. La salsa El Pato hace todo el trabajo más fácil. Lo único que nos hace falta, cubrir con la salsa. Disfruta con la salsa El Pato y comparte con la familia. Convierte esos momentos no tan especiales en algo memorable. Baja Mato.